Feliz cumpleaños a quien nos hace sentir lo inexplicable. Consigues emocionarnos, que ríamos, lloremos y se nos pongan los pelos de punta. Hemos aprendido de ti que con dedicación, esfuerzo y humildad se llega donde una quiere y que lo que una sueña se puede cumplir. No solo eres de las mejores actrices que puede tener el país, sino que como persona eres maravillosa. Hemos tenido la suerte de descubrirte en el mismo papel, pero todavía más suerte tenemos de ir descubriéndote a ti y el gran trabajo que haces. Alba nos enseñó que el amor hacia la familia es fundamental para superar los obstáculos que la vida nos pone. Rebeca, con su astucia y apreciación, confirmó que se puede conseguir todo. Silvia y su dolor interior nos dio esperanza. Cristina nos enseñó que las apariencias engañan, porque al ser más inocente puede ser el culpable. De Vilma aprendimos que la coraza puede ir rompiéndose poco a poco, sin temor a que nos hagan daño. Catina y su amor por la vida nos mostró que por mucho que duela una pérdida, nunca hay que perder la sonrisa. Caterina, tras conseguir el amor después de tanto dolor, dejó claro que nada está perdido. Gloria es simplemente esa esperanza de vida en la que quieres aferrarte enseñándonos que siempre hay luz al final del túnel. Alma y su corazón inmenso nos dejó demostrado que el amor no tiene ningún límite. Leonor nos enseña a ser mujeres fuertes y luchadoras para no rendirnos jamás. Y tú Marina, nos has enseñado a disfrutar de cada uno de sus personajes y los otros muchos que has hecho. Saborear el teatro de una manera distinta, más viva. Querer seguir una serie tan solo para verte crecer poco a poco junto al personaje. Disfrutar de las películas una y otra vez hasta sabernos los diálogos. Aprender a querer lo que uno hace desde el cariño a una profesión. Con cada personaje que interpretas creces más y vas superándote poco a poco y eso nos encanta. Si tuviéramos que describirte en una sola palabra sería imposible. Eres brillante, magnífica, atenta, maravillosa, guapísima, insuperable, única, con una sonrisa infinita. Podríamos seguir horas y horas así, pero resumiendo, eres perfecta. Y sí, se dice que la perfección no existe, pero es que tú, con tus imperfecciones, lo eres y nos lo has demostrado. Nos sentimos muy afortunadas de poder acompañarte en este viaje que ha hecho nada más que empezar. Pero sobre todo, esperamos poder seguir viéndote crecer, como consigues todas las metas que te propones, aprender de ti lo que aún nos queda y sobre todo, seguir apoyándote desde el cariño y la admiración en todo lo que hagas. Porque siempre tendrás nuestro apoyo y estaremos muy orgullosas de ti. Te deseamos feliz 31. Te queremos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.